Hola, ¿sí? Acá estoy. Bueno, como contaba Roberto, vamos a tener el primero de estos mix, que es un poco un aprovechar para presentarles material que nos parece que puede ampliar y que puede ser como muy operativo directamente hacia el práctico y además introducir algunas... de Atlas que aparecía en la consigna y para eso cada uno de los docentes de las comisiones y nosotros seleccionamos un material de un arquitecto o un artista que nos parece que encuadra bien el tema y que puede servir como para darle un contexto un poco más grande y también servir bastante directamente como modelo para poder producir el trabajo. Es un arco temporal bastante amplio y el primero que va a presentar va a ser el trabajo que trae Josefina que es un poco como el trabajo que está más centrado, como más en el centro de la definición del problema del Atlas desde el punto de vista de esta colección de imágenes o en el uso más en relación al arte o a la arquitectura. Entonces vamos a hacer un recorrido primero por el trabajo de Josefina, después va a presentar Martín, después va a presentar Juan, Agustín y Ultima York y si quieren al final podemos hacer algún comentario y todas las preguntas que tengan. La idea es que cada uno va a ir presentando pantalla, esperamos que la tecnología nos acompañe. Así que, bueno, las dejo con Josefina. Buenas a todos. Bueno, comparto pantalla, crucemos los dedos para que todo salga bien. Cualquier cosa, si llega, avísenme, así me entero que no están corriendo las diapositivas. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Se ve. Sí, se ve. Sí. Sí, se ve. Bueno, bárbaro. Bueno, un poco como ya adelantaron, voy a presentar el trabajo del Atlas Memosina, de Abby Barbur. Primero como para presentar al protagonista, es el señor que está a la derecha y sentado en la mesa y atrás ya aparecen a los de los de su Atlas. Es un personaje interesante, es historiador de arte, estudió filosofía, estudió historia, religión, astrología y son todas temáticas que van apareciendo a lo largo de su trabajo y también, bueno, pertenecía a una familia muy rica de banqueros alemanes y él renuncia a esa herencia y se la pasa a su hermano a cambio de que su hermano financie la compra de todos los libros que él quiera a lo largo de su vida. Y así fue como generando una colección que se podría considerar una de las colecciones de historia cultural como más importantes de Occidente. Es una biblioteca que está en Londres, estaba en Alemania en un principio, pero durante el nazismo la trasladaron para salvarla, básicamente, a Londres. Y lo que es interesante de esta biblioteca y lo que la hace tan particular es el sistema que establece para organizar los libros, ¿no? Que es muy distinta a la que conocemos, a la que normalmente conocemos de las bibliotecas, ¿no? Porque no están ordenados ni por orden alfabético ni por autores, sino que Warburg establece un sistema propio de organización que nombra ley de la buena vecindad, que básicamente lo que dice esta ley es que los libros tienen relaciones temáticas, ¿no? Y que el orden en la biblioteca tiene que estar dado por estas relaciones temáticas, entonces uno va como estableciendo asociaciones entre un libro y el que está al lado y el que está antes, ¿no? Básicamente, la regla sería que uno, cuando va a buscar un libro, se termina dando cuenta que en verdad el libro que necesitaba no era el que fue a buscar, sino el que encontró a partir de lo que fue a buscar, ¿no? Por lo tanto, en estas estanterías que vemos acá, cada uno de estos estantes reúnen libros de múltiples temas, como pueden ser astrología, arte, ciencia, medicina, etcétera, y que guardan entre sí afinidades como muy diversas. Y esta misma lógica organizativa es la que utiliza en su trabajo, en su obra, el Atlas Memosina, que son estos acá, en esta imagen se ven algunos de los paneles, porque son más de 70, se ven algunos colgados en su biblioteca, y es su obra más reconocida y que queda inconclusa porque muere antes de terminarla, ¿no? Pero, básicamente, esta obra son más de 70 paneles de madera que están recubiertos con una tela negra, que van a hacer un poco mejor, en la que Barburg va colocando imágenes de distintas clases, ¿no? Como noticias, fotografías, reproducciones de arte, páginas de libros, de todo un poco, y la forma de organizar estos paneles, como también ya venía organizándolo en la biblioteca, es a partir del desarrollo de temáticas que las describe generando como asociaciones de imágenes que no son semejantes entre sí, sino que tienen una afinidad productiva, ¿no? Y por momentos uno las mira y la relación entre ellas son bastante difíciles de leer, ¿no? Y este atlas es puramente visual. Bueno, acá vemos más paneles del atlas, que me interesaba como presentarlo también como una forma de relatar y de estudiar el arte como un saber activo y dinámico, que casi que, por cómo están dispuestas estas imágenes en los paneles, el proceso de contarlo se vuelve como todo lo opuesto a algo lineal o cronológico. Y lo interesante es cómo van apareciendo todas asociaciones y nexos inesperados o relaciones que uno no podía como predimensionar, ¿no? Bueno, o sea, va trabajando con este proceso como combinatorio, que es básicamente el montaje de distintos tipos de imágenes y cómo se van asociando a partir de proximidad, de tamaños, que un poco también se relaciona con la forma en que nosotros hoy buscamos información, ¿no? Digo, cuando entramos en internet y en Google ponemos algún tema en particular, el propio buscador va asociando información y después nosotros terminamos mirando cosas que ni siquiera sabíamos que estábamos yendo a buscar, ¿no? Estos atlas responden un poco a esta lógica. Bueno, este es una de las publicaciones del Atlas Nemocine, que está en español, que es esta editorial ACAL, que a diferencia de cómo funciona el atlas, que igual hoy ya no existe más, ya no está y solo nos quedan las reproducciones, ya no tenemos la, ya no está esa posibilidad de ir moviendo las imágenes y seguir cambiando esas asociaciones en relación a lo que uno, a lo que se va estudiando, y se fija en un momento, o sea, hay una fotografía y esas imágenes, esos paneles quedan estáticos, ¿no? Pero me interesaba mostrar cómo se organiza esta publicación, en la que siempre vemos en esta doble hoja, del lado derecho vemos el panel numerado, y del lado izquierdo aparece el número del panel y todo ese fichaje, ¿no? en la que se establece la, o se describe la información de todas las imágenes que van apareciendo en el atlas. Acá tenemos otros, estos ejemplos que estoy poniendo acá, trata sobre el viaje de las imágenes en el renacimiento entre el norte y el sur de Europa, o sea, siempre, y se pueden ver como imágenes mitológicas, con frisos de edificios, con páginas de libros, pero bueno, se van numerando cada una de estas imágenes, se arma este esquemita en el que genera una lectura muy fácil para poder relacionar, ir a buscar cuál es la fuente, cuál es el autor, cuál es el año, y toda la información disponible de lo que aparece en la otra página, que es el panel propiamente dicho, y si nos acercamos un poco más al panel, vemos, aparecen estas batallas, un listado, algunas figuras mitológicas. Y siempre esa disposición va cambiando, y mismo cuando uno mira esos esquemas de cómo están organizados, cómo está organizado el fichaje, no responde a cómo estamos acostumbrados a leer, como de izquierda a derecha y de arriba a abajo, sino que también la numeración de esas imágenes están dadas por relaciones asociativas, ¿no? Y como para ir evocando ciertas similitudes, diferencias, analogías, correspondencias. Y para terminar, traigo esta cita de Didi Guberman, que es otro historiador de arte estudioso de la obra de Barburg, que, bueno, está... Atrás, cómo llevar el mundo a puestas, es una exposición que dio vuelta al mundo, prácticamente. Pero lo que dice es, el atlas barburiano es un objeto pensado a partir de una apuesta. Apostar a que las imágenes, agrupadas de cierta manera, ofrecerían la posibilidad, o mejor, el recurso inagotable, de una relectura del mundo. Y eso es todo. Dejo de presentar. Ya estamos. Hola, ¿cómo andan? Acá Martín Fluchelman. A ver, voy a tratar de compartir pantalla. Ahí se ve. Sí, se ve. Sí, sí. Sí. Bueno, yo voy a presentar el atlas archivo. Está coordinado, o estuvo coordinado por Alberto de Lorenzini, Francia Espina, Ginés Arisa. Estoy hablando de alguien. Cecilia Durán. Ah, y Cecilia Durán. Y Gus, es así. Gus también estuvo. Un montón de gente muy interesante, que estuvo haciendo como este proyecto que es increíble. El atlas archivo está ahí, es como un referente bastante próximo al archivo de Buenos Aires. Están ahí los links, espero que ya lo hayan visto. Los que no lo vieron, va a ser una presentación, medio mostrando un poco cómo funciona la web, y hablando un poco también en relación a cómo funciona el atlas. El atlas archivo es una página que, esta es la portada, uno cuando entra aparece esto, y tiene que ir como haciendo clic en cada una de estas imágenes para que se vayan como yendo. O sea, tiene el paso obligado por esta acumulación de fotos, que tiene muchos, y o documentos en realidad, toda esta diversidad de documentos, que tiene como diversa procedencia, diversa temporalidad, formato de planos, condiciones de futuro, de proyectos, como hechos sobre el gol del río, pinturas, fotografías, y una vez que pasa como esa barrera hermosa de fotos que se acumulan frente a nosotros, aparece como esta doble categoría, estas dos cosas que trata de hacer esta página web, que se llama Subtítulos de Paisajes Culturales de la Costa del Río de la Plata. Entonces, este atlas, este archivo, va a tratar de dar vueltas alrededor de esto, de cómo construir y dar cuenta del paisaje cultural de la Costa del Río de la Plata, ahora vamos a entender un poco mejor qué significa paisaje cultural, y acá te define el atlas o el archivo, son como dos facetas que arman a este como gran documento, por un lado está el archivo, y por otro lado está el atlas, que es como toma del archivo de información y la organiza de una manera particular. Entonces, si leemos lo que dice el archivo, dice el archivo es el repertorio completo de imágenes y textos de los que se dispone para la descripción de los paisajes culturales de la Costa del Río de la Plata, al mismo tiempo cumple con las funciones de un archivo tradicional, organizado por entradas, tales como zona, época y tema, entre otras. Entonces, básicamente, es como toda la labor de juntar un montón de información, categorizarla, ordenarla, y ponerle un montón de formas de organizar esta información. Muy vasta, creo que tiene como 14.000 documentos. Y por otro lado está el atlas, que dice, el atlas constituye la descripción de la costa occidental del Río de la Plata en términos de paisajes culturales. Se compone de un número no cerrado de paneles capaces de admitir divisiones y ordenamientos diversos. Cada panel, a su vez, consiste en una constelación singular de imágenes o de imágenes y textos. Entonces, claramente es una especie de tributo, está muy en diálogo con lo que estaba Josefina, de Abby Warburg. Entonces, si uno iría a una biblioteca de atlas, se podría encontrar el atlas de Warburg próximo al de Lorenzini, en esta ley de la buena vecindad. Y, bueno, entonces, uno si hace clic en el archivo, hace clic y va a... No. Primero, acá están las categorías, inicio, atlas, archivos sobre el proyecto y contacto. Si leemos sobre el proyecto, lo que aparece es esta descripción, que describe un poco todo el contexto, pero específicamente lo que me interesa es describir mejor esta doble faceta que tiene un archivo de 14.000 imágenes y después una serie de paneles que son, están como organizados por zonas. Dice, el atlas de paisajes culturales, que también puede verse en esta página, fue diseñado con el propósito principal de ser exhibido, bueno, en el espacio de una sala, eso de exhibirse, de hacer público, una constelación de imágenes que están tratando de construir este paisaje cultural del río La Plata, que es algo que está como bastante, que hay que construir, porque si no nos olvidamos del río. Y dice que no se trata de un panorama de la situación de la costa en la actualidad, sino de visiones fragmentarias en las que se superponen tiempos y espacios diversos. Proceden de experiencias y conocimientos más o menos específicos, pero también de la incontable multitud de imágenes que desde un comienzo las acompañan y las exceden. Cada panel es un ensamblado de ellas en las que uno o varios rasgos del paisaje se captan en su temporalidad discontinua. El conjunto se propone registrar una fisonomía en formación, a veces los rasgos permanecen y se acentúan, ocultando otros, a veces se acentúan y desaparecen, se funden con sus opuestos para volver a presentarse bajo un nuevo aspecto. Esto me hace, esta parte me interesa bastante también en entender esta como fragmentalidad, esta construcción de una singularidad, esto de mostrar algo que no está cerrado, que no es, la identidad no es algo que está definido, sino es un constante como fluir y está en formación. Entonces, dice esta cuestión de hacer los rasgos permanecen y se acentúan, ocultando otros. También me hace acordar un poco al texto que van a tener que leer, si no ya lo leyeron, el de Palim Sesto, que habla como de estas capas que se raspan una sobre la otra y una borra la otra y otra escribe sobre la otra, entonces hay algo de este trabajo que trata de escribir y poner eso un poco sobre la mesa. Cuando refieren a paisajes culturales, está un poco asociado a la teoría de adorno, también a muchos libros de Graciela Silvestri, como tú, un concepto que acá describen como los paisajes a los que se refiere el proyecto, no son paisajes en el sentido tradicional, ya que no poseen el carácter de intangibilidad que la concepción habitual se le asociera a lo bello natural, sino que se trata de paisajes culturales a los cuales la historia se les ha impreso como su expresión. La cuestión más cultural, los paisajes culturales, al ser singularidades, identidades, individuos, solo se prestan a ser descriptos adecuadamente mediante estas simulaciones que llamamos retratos, reproducciones o representaciones, puesto que ninguna regla prescribe el dibujo de las costas, el relieve de los paisajes, el plano del pueblo en el que nacimos, el perfil de la nariz ni la aguja del lugar. Requieren precisamente una otra desmaga. Es decir, que para describir un paisaje cultural es necesario construir representaciones heterogéneas de un montón de cosas que suceden en el mismo lugar, que tienen que ver con la historia, con la cultura, con el vínculo entre la naturaleza, las formas de ocuparla, modo de vivir, etc. Y acá hace una cita a Michel Serres, que si buscamos también en el archivo, vamos a la cita de Michel Serres, y vamos a leer que lo que estaba diciendo Serres era, se preguntaba esto, como, ¿de qué hay que trazar un mapa? Respuesta evidente de los seres, los cuerpos, las cosas, que no se pueden concebir de otra forma. ¿Por qué no dibujamos nunca efectivamente las órbitas de los planetas, por ejemplo? Porque una ley universal predice las posiciones. Entonces, ¿de qué nos serviría un mapa de carreteras en caso de movimientos y situaciones predisibles? Y basta, porque de eso ya basta deducirlos de su ley. Entonces, sin embargo, ninguna regla prescribe el dibujo de las costas, el relieve de los paisajes, el plano del pueblo en que nacimos, el perfil del nariz, de la huella del pulgar. Se trata de singularidades, identidades, individuos, infinitamente alejados de toda ley, se trata de la existencia, decían los filósofos y no había razón. Así pues, las simulaciones que llamamos retratos, reproducciones o representaciones pasaron durante mucho tiempo por atrasados, antepisimos ausentes o imposibles de encontrar. Es decir, un poco lo que está diciendo C.R. es como tratemos de construir los mapas de las cosas que vale la pena investigar cómo son y hay que cuestionarlas y no hay cosas que ya sabemos cómo son. Y por eso, es como este archivo y este atlas empiezan a esbozar, el atlas empiezan a esbozar un poco más esta descripción. Entonces, un poco cómo funciona esto es que está el archivo donde uno va por zona, por fecha, por temáticas que ellos eligieron, geografía, naturaleza, arquitectura, organismo, por medio, todos estos medios distintos, pintura, dibujo, lavado, plano, fotografía, film, texto teórica y por categorías. Y hay algo interesante como las fichas que les pedimos hacer a ustedes tienen algo que ver con todo esto, cuando uno hace clic en una de estas fichas aparece la imagen, el título, acá hay unos detalles, el autor, la fecha, la fuente, los créditos, y etiquetas. Esto sirve también como para hacer familias y a su vez para poder catalogar y tener cómo ordenar la información. Cuando vamos específicamente a la parte del atlas aparecen los paneles que son como esta serie de paneles que están organizados por zona, arranca como de la zona del tigre a la zona de la boca barracas, la zona que estamos trabajando nosotros. y lo que vemos acá es que juntan estos paneles con información organizada de una forma muy prolija, a veces aparecen muchas fotos muy juntas, otras veces aparecen tres fotos una de la otra, las formas de organizar información son muy diversas y hay como distintas maneras de hacerlo. Esto, si vamos viendo va a aparecer todas las distintas zonas y van apareciendo. Pero precisamente me interesaba por ejemplo esta, que esta es como zona norte panel 1. La categoría es lujo y acá lo que hace es juntar, lo interesante también es que aparecen como uno puede ir haciendo como estos zooms, está juntando un montón de fotos sobre casas, sobre la barranca de la zona norte y lo que hace acá todas las fotos como vienen de procedencia distintas lo que hace es como organizarlas medio cromáticamente desde los colores más sepias blancos y negros no, como unos ocres unos blancos y negros y va bajando y las agrupa como por tonalidad de color tonalidad gradientes cromáticos y después como trata de describir como un poco esta cuestión del lujo asociado a la barranca del medio de la plata y combina distintos materiales combina tanto una fotografía como una postal como una fotografía más como de una revista un árbol entonces trata de construir como esta constelación que está alrededor del lujo las barrancas de zona norte y cómo organizar en este panel esa serie de cosas a nivel como con los gradientes o por ejemplo esta otra también hace algo más parecido pero acá ya tiene como la cuestión más temporal está tratando de escribir retiro es un panel que está organizado en forma vertical que va acumulando también fotos de blanco y negro a color para describir cómo fue transformándose todo en un arco temporal cómo fue toda esa zona transformándose entonces vamos como desde la proximidad inmediata del río retiro a la aparición llama de todas las partes la expansión ahí del borde la plaza San Martín un poco la forma una forma de mostrar toda la zona de retiro ya empiezan a aparecer todos los edificios más militares sobre el como el triángulo más cerca del puerto empiezan a construir más como este eje hacia el río aparece el puerto nuevo ya aparece como los hoteles y como el río que en el momento estaba más pegado a la ciudad ahora está más alejado y otra vez mediado por esta matriz de lotes y manzanas enormes con edificios exentos después por ejemplo está este panel del tigre también organizado de izquierda a derecha es muy importante también como la relación entre el vacío y el lleno digamos la cantidad de fotos es muy importante también la relación que tiene con los blancos que están a su alrededor para que cada foto se pueda observar más o menos en la relación acá funcionan como funcionan por gradiente de color y también por la temática que están como tratando de describir que es como tratar de describir como esta forma de ocupación del delta del río las carreras o los paseos de navíos o esto más esta cena más íntima como esta como comportamiento y performance y infraestructuras que están todo alrededor de este tipo de usos los distintos barcos todo lo que está como condición más anfibia de lo que es el tigre los clubes de remo una cuestión los barquitos estos todo de esta forma entonces lo que está tratando de construir es como todo ese como ese mundo alrededor de de los distintos usos del arroyo de los arroyos y después por otro lado está esta otra este panel que lo que hace es juntar un montón de fotos catalogando más como modo de figura y fondo como esta como estos barcos y el otro era más como sobre el apogeo de este uso del delta acá tenemos como los barcos estancados y como este catálogo de de infraestructuras y de máquinas tiradas a la vela del río o por ejemplo algo que nos compende un poco más nosotros el riachuelo también es como es como interesante como estas tensiones van trasladándose a lo largo de toda la costa y bueno como el riachuelo también que pasan sus márgenes como sus márgenes son como como una desasosación entre infraestructura medio dejadas de lado zonas enegadizas donde se construyen villas y asentamientos y también junta todos estos paneles que tratan de describir como esta condición entre el abandono la naturaleza la fauna conviviendo con estos modos de contaminación entonces este panel lo que hace es como desplegar toda una controversia alrededor del problema de qué pasa en el riachuelo y no es que pasa una cosa pasa un montón de cosas y depende de dónde pasa una cosa está la cumar limpiándolo pero a su vez tener como rellenos y basuras y basuras hacia el abierto en fábricas recuperadas vías de tren entonces empiezan las fotos sirven como un mapeo de actores de esta forma o estas otras fotos que también tratan de dar cuenta más como de comportamiento más como de la línea del horizonte de la condición más climática del río La Plata cómo va cambiando el río los colores del agua si es plateado si es marrón depende del día si hay marea baja si hay marea alta entonces de cierta forma todo este catálogo nos permite como desplegar y va cambiando también como distintas texturas distintos vientos distintos ángulos ciertas infraestructuras que están ahí vinculadas a como la forma de vivir en el río tanto las redes marítimas de transporte de mercancías y sacar agua y esta cuestión acuática también aparece como por otro lado desplegada en otro panel pero más asociado a acá la categoría miseria pero está hablando de las inundaciones la cuestión mucho más anfibia del lugar en el que vivimos entonces a partir también de las relaciones y las vecindades entre estas categorías vamos tratando también que el río se comporta de una forma y de otra depende de las condiciones y también todo eso alberga un tipo de usos alrededor que es como muy diverso y es interesante también ya en esta sobre la boca que también esta combinación de materiales muy heterogéneos las que ponen fotos más como viejas sobre la cuestión más cromática la cuestión más acuática todo lo que es el mundo de los postales de la imagen icónica lo combina con pinturas de pie colivadino que también dan cuenta de cómo son levantes como esto fue construyéndose también como una especie de imagen a construir y a fosilizar en cierta forma pero de a su vez tiene todo este otro mundo más de la desidia y lo dejado de lado asociado más a este mundo más icónico del camino y bueno y lo que es para ya ir cerrando aparece esta categoría que es como la más ambigua dentro del Atlas que es como la categoría cosmópolis como como si fiese una zona cosmópolis zona en la que retoman como un texto de Rubén Darío que habla como de Buenos Aires la cosmópolis y la mañana en la que piensa como está Buenos Aires desde el principio del siglo XX que es como pujante de industria de transformación la gran aldea se transforma en metrópolis y arma en este mundo esta constelación que se llama cosmópolis que es como un montón de información muy heterogénea en el momento de mayor grado de heterogeneidad del Atlas en el que asocian todo tipo de información y ponen muchas fotos que no son de acá entonces es como esta vecindad esto de pasar un vínculo entre lo que pasaba en Buenos Aires y lo que pasaba en París lo que pasaba en Buenos Aires y lo que pasaba en Chicago lo que pasaba en todas las metrópolis del mundo en ese momento entonces empiezan a aparecer como justo en relación también al centenario de la revolución de mayo y todos los festejos alrededor de eso la construcción de pabellones y salones de la industria y la ganadería y la agricultura y todo ese mundo más del salón universal empiezan a poner todas estas fotos de pabellones de distintos lugares la exposición universal de París la Torre Eiffel las nuevas invenciones mecánicas este mundo más como industrial ilustraciones como un poco más utópicas como toda esta constelación de la metrópoli de lo exótico la aparición de un zoológico de estos como grandes parques de diversiones todo este mundo más como del entretenimiento la feria el consumo la introducción de la novedad la innovación y por eso ponemos se asocia mucho a París entonces es una lámina que son una serie de láminas que son como muy poniendo en relación el zoológico con los zoológicos del mundo estos programas mundiales que empiezan a aparecer que cada gran ciudad tiene que tener un gran zoológico cada gran ciudad tiene que tener un planetario y todas esas cuestiones mucho más como de una modernidad muy ilustrada y y es interesante que ese momento como más donde el archivo el Atlas teje estos puentes como para construir algo que en realidad como estaba ahí pero que a partir de esa descripción empieza a cobrar mucho más sentido estas asociaciones pero me parece que el Atlas es interesante cuando tiene esta capacidad de combinar el padellón argentino en Buenos Aires con las exposiciones universales de París y mostrar como todo eso esa red de cosas que están sucediendo al mismo tiempo y poder hacerlas visibles en un mismo panel y con eso cierro Buenas, ¿qué tal? Bueno voy a compartir la presentación y después voy a intentar reproducir un video veamos si tengo suerte y si no lo sigo mostrando acá voy a mostrar el trabajo de una artista francesa que se llama Camille Henrot de un trabajo de un trabajo muy bueno que hizo ya siete años con el que ganó el Silver Lion de la Bienal de Arte de la provincia y sobre todo y sobre todo lo traigo porque creo que digo a diferencia quizás del Atlas que veíamos que mostró Josefina que está hecho por un historiador del arte o el que mostró Martín que es más un grupo de arquitectos en este caso al ser de un artista quizás a mí por lo menos me interesa un poco menos el contenido del Atlas en sí y lo que sí me parece muy valioso y muy pertinente para esta instancia del curso es la metodología con la que opera Camille empieza de una manera como a partir de una especie de género de pintura que surgió en el barroco que era la pintura de gabinetes que lo llamaban a estos espacios en los casas de gran poder adquisitivo que tenían lo llaman gabinetes de curiosidades y contenían objetos de distinto tipo desde arte hasta fósiles hasta empezaban las primeras exploraciones serias de rescate de ruinas entonces a veces aparecían algunos incluso como escombros de ruinas y lo que hacían estos espacios y que a veces tomaban en este caso más una sala pero también a veces hay otros cuadros que lo que hacen es retratar directamente el gabinete agrupaban informaciones o materiales muy diversos en un solo lugar como una especie de atlas físico que reunía distintas cosas y a partir de esto Camille Hanrock hace esta video instalación como clasificarla un poco en términos de qué tipo de arte es un poco difícil porque si bien es un video y es o sea lo podemos ver también desde una computadora originalmente estaba pensado para ser visto de esta manera como se ven en la foto que era un cuarto con unos parlantes en donde además se escuchaba una especie de rap compuesto por ella que lo que hace tiene un proyecto muy ambicioso que es un poco quizás lo que me interesa menos pero que vale la pena también contarlo ella quiere contar en este video de 13 minutos la historia del universo todo esto surge a partir de una residencia que hace ella en el Museo de Historia Natural del Instituto Smithsonian en Estados Unidos que seguramente lo conozcan como el Museo de Historia Natural del Mundo que tiene estos archivos increíbles de todo como acá veíamos más lo que era fauna en general disecada incluso es muy lindo ver estas fotos que no son de ella pero este es el archivo con el que ella trabaja porque además se ve como incluso hasta la clasificación de todo eso pero que aparece como de una manera casi abrumadora como imposible de reconocer las piezas por sí cuando se ven las fotos obviamente acá no hay ningún propósito artístico este es un archivo 100% archivo y lo que está haciendo es almacenando esa información y lo que ella hace a partir de su residencia en este archivo es justamente empezar a organizar esa información como ese trabajo tan árduo de poner en relación las cosas y resaltar algunas para destacar algunas y no tanto otras y para eso ella usa una lógica muy contemporánea que me parecía como un buen contrapunto quizás al atlas analógico que es como el que funciona de una manera más estática y que lo que hace es como poner en relación por simultaneidad como que las cosas se están viendo al mismo tiempo ella trabaja con esta lógica de la ventana que es como ese lenguaje tan propio de esta época de la computación y con el surgimiento de internet más aún como la ventana tomó como un rol más importante que incluso cuando se inventó esta manera de visualizar a medida de los 80 voy a intentar si se pasa muy lento o no se ve bien avísenme pero intento ahora pertenece a la colección del MoMA parte además tiene como esta lógica digo cuando hablaba de las ventanas era literalmente trabajaba como si estuviera en un escritorio de una computadora y literalmente eran ventanas que se abrían no era una analogía era como muy literal el recurso que usaba después voy a subir el link porque obviamente tiene algo muy interesante de ver en tiempo real digo lo que estoy haciendo seguramente no le gustaría pero quería sobre todo como traer esta manera de visualizar por un lado el problema de la ventana le otorga este dinamismo a la manera de visualizar las imágenes que lo hace por un lado como más complejo a esa lectura o sea no solo aparece el movimiento que ya le genera como una capa más sino que además aparece la superposición entonces ya no solo es lo que se está viendo al mismo tiempo sino cuánto de esa nueva imagen tapa a la otra y cuánto dura bueno muevo un poquito y después lo otro que me parecía interesante es que por un lado digo como decía trabaja con el archivo de de la Smithsonian pero además mezcla información constantemente con videos producidos por ella y además mucha información de internet con una especie de intención de traer este problema de la sobreinformación de internet al mundo del arte contemporáneo pero sobre todo para cuestionarlo y al mismo tiempo usarlo como una herramienta para poner en tensión estas imágenes y además creo que otra cuestión que introduce quizás este es como el momento más claro de eso el problema de las ventanas además se introduce como la profundidad en el atlas como ya no solo es un problema de dos dimensiones sino que aparece como real una profundidad uno todavía puede ver aquella imagen que apareció hace un minuto bueno es un poco voy a volver acá obviamente digo también creo que se vio bien porque nadie me dijo nada pero digo claramente cuando uno lo ve en estas capturas por eso me parecía como tanto mejor mostrarlo en el video pierde todas esas características si bien todavía aparece esta cuestión de la superposición digo que sigue siendo relevante hay algo de esa variación que ocurre al moverse que se pierde que era lo que me parecía como una especie de actualización del atlas si bien ya tiene 7 años tiene como ese ritmo incluso por un lado tiene esta cuestión de la visualización de la internet y de las ventanas pero también tiene ese ritmo casi agobiante de hecho la obra no sé si lo dije pero se llama Gross Fatigue es como una gran fatiga en castellano que hace como para mí hacía mucha referencia directa a esta especie de hastiamiento de las redes sociales incluso como esa velocidad insoportable incluso hasta de de TikTok como esa esa cuestión de superposición constante y y sin parar y tiene mucha o sea por eso los invito a todos que lo vean está como muy extrañamente coincidió el mix con una especie de exposición online que está haciendo el MoMA que se llama Video Lives y está subido a YouTube hasta mañana que fue como una casualidad increíble yo nunca lo había podido ver completo siempre había visto fragmentos y lo pude ver completo por primera vez porque lo subieron a YouTube hace cuatro días y y tiene cuando uno lo ve completo tiene un efecto muy interesante que solo ocurre cuando 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 uno lo percibe así que los invito a verlo y bueno esto es todo Hola ¿qué tal? Bueno presento yo a ver si puedo compartir Juan Macarena pregunta si podés repetir el nombre sí es Grosse fatigue en francés en realidad y ella se llama Camille Henrot H-E-N-R-O-T no podés escribir en el chat igual aclaro ya todos los mix van a estar van a estar cargados en el diario de clases y van a poder verlos y de hecho se está grabando esta conversación así que también pueden volver a repetirlo cuando quieran se ve ahí la pantalla que estoy compartiendo sí perfecto bueno lo que yo voy a mostrar es un trabajo del artista Gordon Mata-Clark me gustaría empezar la presentación comentando un punto sobre esta categoría de Atlas que les estamos proponiendo que me parece importante recalcar que es que el Atlas lo estamos proponiendo como una cartografía abierta que en realidad funciona como ya vimos en los casos anteriores por criterios propios y bastante particulares y es como este proceso de exploración y de presentación de estos sistemas de relaciones no evidentes que a menudo como vimos también en las otras presentaciones van siguiendo ciertas obsesiones personales de cada uno que lo va generando son sistemas abiertos y quedan tiene una característica que me parece muy importante sobre todo relacionado que les voy a mostrar ahora es que quedan determinados a sucesivas ampliaciones ya sea de sus contenidos o del campo sobre el que están trabajando también es como quedan siempre como una especie de sistema incompleto o esta red de relaciones cruzadas que le permiten como esta incorporación de nuevos datos o nuevos descubrimientos del territorio por eso es que hoy me pareció interesante traer el proyecto de este artista estadounidense artista y arquitecto Gordon Mata-Clark que en realidad fue el resultado de un proceso por así decir detectivesco como el que les estamos proponiendo realizar en esta etapa de trabajo a ustedes para entender para entender de dónde viene el trabajo entre 1973 y 1974 el artista Gordon Mata-Clark que tal vez es más conocido por sus trabajos realizando vanos o cortes en paredes hilosas de edificios abandonados lo que hizo en este caso fue comprar 15 parcelas o lotes de la ciudad de Nueva York 14 están en el área en la barria de Queens y uno en Staten Island en unas subastas públicas que realizaba la ciudad de Nueva York donde se remataban estos espacios de tierra si ven en este mapa están marcados con estos puntitos amarillos la zona de Queens para ubicarlos un poco si se ve ¿se ve el puntero cuando estoy marcando? Sí perfecto si se ve acá la puntita arriba izquierda eso es el último pedacito de la isla de Manhattan en Estados Unidos y esa es la última conexión con lo que sería el condado de Queens que es donde estaban estos lotes ahora bien ¿cuál es el sentido por qué se vuelve interesante esta compra de tierras o unos lotes en la ciudad de Nueva York? bueno en realidad la particular legal que tiene es que estos lotes eran muy chiquititos y tenían un valor aproximado de entre 25 y 75 dólares si vemos acá los lotes que se fue comprando a Mattaclark eran todos pedacitos o parcelas muy pequeñas donde no se podía construir ni siquiera en algunos casos ni siquiera se podía acceder acá vemos en este fichado de superficies están no creo que se vea pero están nomenclados las dimensiones de cada una de estas superficies que se fue comprando que vemos por ejemplo el número 7 mide un pie por 35 para que un pie son unos 30 centímetros más o menos así que se estaba comprando unos lotes bastante interesantes en teoría lo que lo que se suponía que iba a ser Mattaclark es realizar algunas reclutar algunos artistas para crear algunos proyectos de arte específico en estos sitios pero el problemita que tuvo es que Mattaclark falleció antes de poder hacer algo con estos lotes entonces por eso las ideas detrás de estas compras no son muy claras que tal vez que simplemente el hecho de comprar el lote era el proyecto aún así el artista pudo exhibir algunas de estas propiedades recién adquiridas al armar un atlas fotográfico y algunas instancias que ahora les voy a mostrar con una precisión bastante alta sobre sus dimensiones ubicaciones hasta la escritura de las propiedades de cada una de ellas el trabajo en sí quedó incompleto pero luego fue retomado por su pareja Jane Crawford recién en el año 1992 donde encontró estas cajas de materiales llenas de información este atlas que le dejó Mata Clark y fue recopilándolo y también haciendo otro de nuevo un trabajo de detective para empezar a organizar estos materiales estos son algunas de las capturas porque en realidad cada uno de estos en el 90 se fueron vendiendo algunas galerías privadas o algunos museos se fueron llevando parte de estas piezas y recién en el año 2005 esta revista la revista Cabinet de Nueva York hizo una revisita al trabajo de Mata Clark que se titulaba Fake States un poco de contrapunto a la idea del Real State de estos desarrollos oportunidades que ofrecen a veces los desarrolladores y volvieron a hacer una revisita sobre todos los trabajos o todo este compilado de información que estaba desordenado o perdida hasta el momento y volvieron un poco a cuestionarse sobre todo lo que había dejado Mata Clark si empezamos a ver a lo que me interesa bastante es la metodología de trabajo del artista sobre todo porque más allá de cuestionar el significado propio de la tierra o del valor de estos lotes el proyecto apunta un poco a esclarecer como ciertas particularidades sobre cuestiones normativas de impuestos sobre el valor de estos terrenos que aún existen hoy y muestra como todos estos pedacitos de tierra se fueron vendiendo en estas subastas públicas para ponerlos en manos privadas todos los lotes que compró Mata Clark se vendieron de asientos en este periodo y después esto era como una oportunidad para empezar a cobrar un determinado tipo de impuestos sobre una tierra que en sí no tenía ningún valor y en realidad a partir del año 80 se dejaron de hacer estas subastas porque no terminaba volviendo ningún tipo de de remuneración o de recaudación sobre estas sobre estos lotes que empezaba a vender la ciudad si vemos acá el más ya hablando más con profundidad de la de la metodología de trabajo él recopilaba toda esta información pensemos que no existía Google no había ningún tipo de base de datos documental de que le vaya a dar cierta información de dónde estaban estas parcelas sino que él participaba de estas subastas luego realizaba este trabajo de buscar la normativa de ir a sacarle una foto de buscar unos archivos cartográficos que les voy a mostrar con más detalle en unas diapositivas y después realizaba este trabajo de montaje o collage porque por ejemplo en este lote lo único que se compró en Mataclar es este pedacito de tierra que bordeaba estas edificaciones y la única manera era ir registrándolo con este tipo de montajes o collages sobre las las imágenes que tenía que ir al registrar él mismo en cada uno de estos lotes así lo fue haciendo con los 14 me parece interesante cómo empieza a relacionar estas clases de materiales bastante distintos si bien les estoy mostrando estas capturas de esta nueva reclasificación que se hizo esto es porque estaban todas en algunas colecciones desparramadas por distintas galerías vemos que siempre la clasificación es de la misma manera y siempre la curadora o su pareja que continuó con este trabajo les iba asignando después un tipo de título a cada uno de los pedacitos de las parcelas que iban comprando para poder nombrarlos de otra manera porque hasta el momento solo estaban nombradas según un tipo de codificación como vemos en todas cada una es el número de lote y el número de bloque que van encontrando según la normativa de la cartografía en cada uno de estos son o sea de a momentos él podía acercarse hasta un punto hasta el lugar de su propio terreno que se había comprado en otros no podía acceder en otro de golpe se compró un pedacito muy chiquito que ni siquiera los vecinos lo dejaban entrar en eso me parece interesante entender primero el hecho de por qué se crean estas parcelas durante décadas y también para el beneficio de quién es que existan estas desvariaciones o estos momentos muy particulares en relación a estos loteos y estas generaciones de tierras privadas para entender un poco cómo se organiza volviendo un poco material más actual todos estos todos los lotes en la ciudad de Nueva York están codificados de la misma manera y aparecen en este catálogo de información donde cada uno tiene su nomenclatura cada uno es como su DNI cada uno tiene su número de bloques su número de lote un tipo de codificación según el impuesto que va pagando y después podemos ver información sobre el tamaño del sitio la edificación que está construida esta en particular es uno de los lotes de Mata-Clark que vemos que la edificación es cero y el tamaño del lote es infinitesimal pero aún así me parece interesante como entender el valor que aporta este tipo de información y además a la hora de clasificarla cualitativamente no hay una diferencia entre un lote que prácticamente no vale nada entre por ejemplo un aeropuerto que de golpe tiene la misma cantidad de información que este lote la mayoría de los lotes y las parcelas que fue mostrando que fue recolectando Mata-Clark son accidentes de ciertas colisiones de la urbanización y con el con el paisaje rural este era un periodo donde se empezaba a desarrollar bastante la zona de Queens el barrio este de Nueva York y es son estos momentos donde la la cuadrícula de la cuadrícula urbana se va racionalizando va racionalizando el paisaje y elimina toda serie de estos obstáculos y estas realizas topográficas donde la propiedad es la propiedad pero es interesante entender cuál es la forma en que se mide y se vende una vez que todo este paisaje rural se va urbanizando en el 73 Mata-Clark pudo comprar sus parcelas sus parcelas en Queens porque todo lo que la ciudad sabía era que uno eran una propiedad y B eran esencial sacarlos de la mano de la ciudad y ponerlos en una lista de impuestos cosa de poder recaudar también cierta que es otorgarle un valor a esos a esos lugares claramente después se dieron cuenta que Mata-Clark por ejemplo no pagó de los 15 que tenía le tuvieron que sacar 10 porque no venía pagando y un poco así también su pareja se enteró que él había comprado toda esta serie de lotes otra característica me parece bastante interesante en relación también al trabajo que están haciendo ustedes ahora o que arrancaron a hacer desde esta nueva etapa del trabajo práctico es cuál es el rol de los mapas y la anotación sobre eso y si pueden estos mapas ayudar a resaltar alguno de estos momentos absurdos tal vez que se proponen él utiliza para recopilar esta información y mostrar este fichado de información los mapas de Sandborn para localizar cada una de estas propiedades falsas por así decirlo debido a su tamaño residual todas estas propiedades es como que ponen a prueba este sistema de notación porque van a ver que en algunos momentos ni siquiera el tamaño del título de la notación tapa hasta el pedacito de tierra que ahora les voy a mostrar que era uno de los lotes que se había comprado esto es lo que muestra un poco estas articulaciones de relaciones espaciales dentro de un territorio gigante mientras que intensifican un poco su papel en esta cuando ocurre la subdivisión de tierras por así decirlo lo que vemos acá en pantalla es un pedacito de esos mapas oficiales cada uno esto está catalogado en son cuatro volúmenes en cada uno de estos volúmenes que fueron saliendo desde el año 1890 más o menos después hay uno en 1915 1930 1965 en cada una de estas fechas es cuando se vuelve a actualizar la información que como ven acá aparecen tachaduras distintos tipos de color en las notaciones eso es porque cada una de las anotaciones o enmiendas que se van haciendo para resolver situaciones que ya sean servilumbres fusiones o ciertos proyectos municipales eso se iba anotando todo en un mismo recopilatorio de información y tenían que encontrar una manera para adoptar este sistema que puede sonar meticuloso o tal vez si decimos elegante para ir expresando estos cambios lo que sigue acá son tres por ejemplo tomé tres de esos lotes tres de las de los estadios de estos mapas para ir mostrándoles cómo estas variaciones iban identificando o una manera de ir rastrando lo que lo que permite en un principio este atlas de ir a buscar o tratar de entender cuáles son por qué sucedían estos accidentes en la obra o lo que intentaba identificar Mataclar por ejemplo acá podemos ver que el lote 116 es el que se compró por acá que es esta franjita que vemos por acá en realidad surge si vemos un plano de 1915 donde había unas anotaciones que decía que en realidad tenía que dejar 10 centímetros 10 un pedacito de 10 centímetros más o menos de ambos lados para poder mantener un tamaño estándar de los lotes entonces es como que se prefirió mantener ese tamaño de un loteo a definir qué podía pasar con toda esta sección de de tierra para para entender qué es lo que se podía hacer o si equivalía más esa situación al proyecto que se podría desarrollar en este momento es particularmente este pedacito que vemos acá otro de los casos así bastante irónicos son este del lote 148 del bloque 2406 que es es un lote completamente inaccesible desde la calle es este pedacito que está acá agregué las flechitas porque si no la verdad era medio difícil encontrarlos este lote está limitado por los por los lotes 8 y 50 el 8 está acá el 50 está acá y eso es lo que genera este pedacito de tierra inaccesible desde la calle pero que en algunas entrevistas Jane Crawford contaba que todos los años sigue yendo alguien a verificar que nadie haya construido en ese en ese terreno y en ese trabajo de detectives se puede ir a buscar en qué momento fue ocurriendo esa esa obsolescencia por decir así que aparece y hasta vemos que después por ejemplo en sucesivos cuando por ejemplo esta notación roja marca que se va a fusionar el lote 9 y 10 sigue apareciendo no ninguno de los otros lotes puede tomar posesión de ese terreno de ese pedacito que le va quedando por último este caso también que cuando se realizó una una ampliación de una autopista se tomó un lote entero que era más o menos 120 perdón de 1900 pies cuadrados y se transformó el lote 160 y se mantuvo como lote 160 en este cuadradito de 27 de unos pequeños dimensiones que la verdad es como anecdótico a la hora de ver cómo se se producen estos cambios en la en la grilla mataclar de hecho pensaba que este era su lote cuando en realidad lo único que tenía era un pedacito en una esquina para cerrar un poco lo que les vine a mostrar hoy me parecía interesante esta relación con el trabajo que estamos haciendo nosotros ustedes en este curso de morfología que es un poco entender este proceso de crecimiento de las ciudades cómo van cambiando y cuando se van produciendo estas mutaciones cómo van surgiendo estas contradicciones y controversias que es un poco lo que también planteamos ir a buscar o empezar a dar a cuenta con este tipo de 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 trabajo que les estamos proponiendo de atlas o registro o ir a buscar mismo otros archivos históricos o todo este bagaje de información que les estamos ofreciendo y creo que es un buen momento para entender que son esos procesos donde existen estas oportunidades eso es todo bueno presento la última yo me escuchan bien porque yo recién escuchaba un poco cortado pero no sé si era yo si se escucha bien para lo que traje para mostrarles es un un trabajo de de Valerio el arquitecto suizo probablemente que se conozcan que es el título autobiografía iconográfica y es un trabajo que él incluyó en la publicación monográfica que la revista 2G hizo en el año 2006 sobre su obra y reúne una una serie de imágenes y de fuentes bastante diversas que lo que me parecía interesante para ponerlo en relación con los otros trabajos que se estuvieron mostrando es que no es un atlas que pretenda coleccionar y describir de manera extensiva un tema o un problema o un estado de situación sino que funciona más como una colección muy selectiva subjetiva y que establece algunas afinidades entre los materiales la descripción que él mismo hace del trabajo dice las ilustraciones que se presentan a continuación son importantes imágenes almacenadas en mi cabeza cuando proyecto o invento un edificio están siempre rondando dentro de mí son la base de mis proyectos por decirlo de algún modo siempre están ahí cuando me siento ante una hoja de papel en blanco siempre aspiro a construir algo que se relacione de un modo u otro con estas imágenes bien con ellas mismas o con lo que ilustran a menudo lo que me fascina es la forma en que está ilustrado naturalmente también quiero trascender estas imágenes superar las tradiciones que he heredado incluso hasta el punto de que mi arquitectura llegue a ser no referencial eso sería lo mejor el camino más independiente debajo de cada una de las imágenes que siguen hay un pie de texto acompañado a veces de un comentario cuando no lo hay es porque no he sido capaz de encontrar una explicación racional a la imagen o a lo que esta ilustra y así va reuniendo una serie de 55 imágenes organizadas en nueve láminas donde hay más o menos seis imágenes seis ilustraciones en cada una y me parece interesante esta palabra que aparece de la autobiografía en el sentido de construir de construir casi un mapa de sus intereses a lo largo de la historia de su práctica y por el otro lado el problema de la iconografía como la descripción del tema o asunto representado en las imágenes artísticas así como su simbología los atributos que le identifican a los personajes representados aparece muy interesante acá el problema de la descripción y eso es lo que me resultaba interesante como incorporación a los otros atlas que estuvimos viendo y tiene que ver con que esta serie de láminas van organizando material que a veces son fotografías propias a veces son fotografías ajenas planos obras de arte dibujos y material bastante diverso y que no existe en cada una de estas láminas un título o un tema que reúna específicamente esas imágenes en sí mismas sino que las afinidades las podemos construir de acuerdo a cómo queramos hacer esa lectura o las afinidades las construye Olciati en el momento de entender por qué una cosa aparece al lado de la otra o cómo esa sucesión de imágenes fueron cosiendo algunos temas de interés a lo largo de su trabajo pero sí lo que me parece interesante es que de esta serie de imágenes siempre la como el el trabajo de él está puesto en cómo construir ese comentario o esa notación sobre la imagen las imágenes en general casi todas son imágenes muchas son arquitectónicas como dos tercios de las imágenes son de edificios y casi nunca son edificios actuales ni contemporáneos sino que son edificios históricos y lo que él escribe con respecto a eso tiene que ver con poder trabajar con cosas que nos preceden para poder sacarlas de contexto entonces en esa reunión de imágenes afines cada una de esas ilustraciones aparece como despojada de su contexto de su programa de su cultura alrededor sino que aparece justamente como una figura que puede ser afín a otra por algún comportamiento formal por alguna relación de la forma en la que está ilustrada o por alguna asociación afectiva en muchos casos incluso de haber sido un lugar que él visitó y que le rememoró a otra cosa que había visto entonces aparecen por momentos fotografías planos de obras obras de arte fotografías bastante íntimas fotografías bastante canónicas y una serie bastante heterogénea de información que lo que me interesaba era como este momento como de este atlas construido a través de fichas como que directamente cada una de esas imágenes está descripta y fichada en el propio catálogo y aparece esta además de la descripción de a qué se refiere de dónde está sacada la fuente etcétera aparece como siempre estas pequeñas notas que son las que hace él y que describen como su afinidad o su interés con respecto a la imagen como una lectura propia de esa imagen que hace que se vaya transformando casi en un cuaderno de notas que va construyendo una forma de leer la historia de la arquitectura del arte a través de sus propios intereses entonces por momentos esas notas son como bastante descriptivas a veces tiene que ver con una sensación que tuvo en ese lugar a veces como describen básicamente lo que lo que se puede llevar de eso o describen como la comparación entre algunas cosas y a veces son como imágenes de detalles imágenes de paisajes como bastante diversas algunas tienen que ver como por ejemplo no sé este momento que él le como bastante recurrente en sus textos que tiene que ver con la no referencia entonces por ejemplo aparece este cuadro blanco y dice el cuadro blanco ejemplifica la aspiración por la capacidad del devenir no referencial no representa nada como algunas pareciera que algunas imágenes vienen como a poner en palabras algunas cosas que él quería describir y por momentos y esto me interesaba bastante como la selección de imágenes se vuelve tan subjetiva y tan como afectivo ese vínculo hacia las imágenes que aparece en estas descripciones como por ejemplo en la casa de Méndez de Arrocha como una de las cinco casas donde me gustaría vivir me interesaba como del material este del sciati más allá del contenido como esta construcción como de poner en relación material diverso a través de una subjetividad y de una lectura y como esa diferencia entre tratar de establecer como una descripción extensiva y que agote como toda la información posible abarcar sobre un lugar o sobre un tema y volverse como muy selectivo y muy preciso a la hora de seleccionar qué imagen es la que resulta más pertinente para describir un problema como ponerla en relación con otra y como además anotar y entender qué es de esa imagen lo que se vuelve operativo para poder transformarlo después en otro material en este caso en un proyecto y en nuestro caso en una cartografía o en un entendimiento o una tematización del área eso es todo era bastante cortito bueno esas fueron todas las presentaciones si tienen preguntas comentarios podemos abrir los micrófonos yo pensaría por comentar que la idea de de un ejercicio como este tiene que ver también con con tratar de estimularlos a a imaginar cómo establecer esta relación que creo que muchos enfatizaron entre un registro de determinadas circunstancias de la realidad sea un campo cultural un lugar físico un archivo lo que sea y un modo de verlo como una una cualificación de una posición subjetiva que de alguna que de alguna manera trate de producir lo que podríamos llamar un descubrimiento ¿no? obviamente eso es una es una demanda muy ambiciosa porque de alguna manera no no siempre uno cuando se enfrenta a un fenómeno está en condiciones de de producir una interpretación que efectivamente para uno mismo adquiere el estatuto del descubrimiento decir ah encontré esto justamente por eso mismo nos interesaba mucho poner en valor también los procedimientos metodológicos porque a veces solo es posible encontrar algo en la medida que uno desarrolle ciertas herramientas que permitan extrañar al material como volver a mirarlo mirarlo en nuevos contextos y a partir de ahí empezar a producir algún tipo de interpretación ¿no? me parece que todos los ejemplos son útiles en este sentido ¿no? como que a veces uno puede tener la impresión de que está demandado de tener como un como una especie de superintuición o de o de gran capacidad de deducción como si se tratara justamente de un golpe de ingenio o de una especie de creacionismo cuando en realidad lo que le estamos proponiendo es trabajar es encontrar una manera de observar el material disponible sobre el área y y justamente poder salvar la trampa que a veces produce la impresión de que todo está a la vista ¿no? como este efecto que nos puede producir mucho el Google Earth el Street View ¿no? esta sensación de decir bueno yo lo puedo navegar puedo ir por todas las calles lo puedo ver de arriba ya entendí todo ¿no? como bueno un poco la expectativa de poder cruzar los materiales de poder pensar qué relación podría haber entre algunos archivos históricos algunos algunas noticias algún digo esta necesidad de articular la información básicamente está pensado como un estímulo para poder justamente tener alguna oportunidad de descubrir el área ¿no? de poder ver un poco más allá de esa de esa primera apariencia que sobre todo algunas herramientas ordenan de un modo muy absoluto y remiten a ciertas clases de materiales de una manera muy absoluta ¿no? quiero decir sobre todo lo que tiene que ver con el Google Earth y el Street View ¿no? parece que por eso el equipo ha hecho tanto esfuerzo de buscar trabajos especialmente artificiosos y creativos respecto de cómo poner en valor miradas sobre clases de materiales me parece que en ese sentido está claro que que todo aparece constituido de alguna manera como un campo ¿no? para Barburg el de la historia del arte para De Lorenzini el equipo toda la información sobre el río como objeto paisajístico ¿no? como para para matar Clark la cuestión de este parcelario bizarro ¿no? bueno en cada caso uno podría decir cuál es me parece que en el caso de Valgiat es bastante claro que uno podría decir es la arquitectura como una arquitectura que de alguna manera siente cercana ¿no? pero bueno la demanda de cómo producir esta especie de recorte de cuál es la arquitectura que me interesa justamente es un tipo de esfuerzo especialmente complejo ¿no? como en el caso que también mostraba Juan el archivo del Smithsonian ¿no? es como decir bueno está dado ese objeto como para nosotros está dado la ciudad de Buenos Aires el área de trabajo y tenemos que encontrar una manera de ponerlo en valor para ver si justamente podemos interpretar algo de esa forma sobre todo para pensar si es posible trabajar con eso ¿no? me parece que lo que queremos hacer no es justamente encontrar una posición de interpretación como si fuéramos sociólogos o no sé qué sino o historiadores sino personas que se preparan para intervenir en la ciudad y en este sentido como de la observación de la ciudad podríamos encontrar un modo de detectar problemas de detectar cuando digo problemas digo temas de trabajo ¿no? me parece que está muy claro en todos los trabajos que mostraron como como justamente si consiguen algo es tematizar determinados problemas ¿no? como entendiendo como problema una categoría muy general no solamente problema en el sentido de de lo que obstaculiza la vida o lo que la arruina sino lo que la vuelve interesante también ¿no? todo aquello que efectivamente nos convoca a hacernos una pregunta respecto de cómo de cómo actuar ¿no? y cómo cómo interpretarlo no sé me gustaría por ahí que si se animan los estudiantes puedan también intervenir o los propios docentes como visión más del del conjunto ¿no? Hola me parece que fueron muy buenos ejemplos como para entender que cada objeto de interés o cada objeto de investigación o cada cosa que uno quiere indagar un poco la puede construir de muy diversas maneras a partir de la información que está dispersa o está organizada de una manera uno puede seleccionar determinados elementos con algún criterio y después ponerlos en relación también con algún criterio y ahí entran muchas variables en juego por empezar en la selección uno tiene que pensar qué tipo de elementos cuál es la relación entre esos elementos para juntarlos qué cosas hay en común o qué cosas hay de diferente porque los criterios pueden ser por lo que se parecen o por lo que tienen de contrastante en qué escala los voy a seleccionar o qué parte de esos elementos voy a seleccionar desde qué punto de vista los voy a mostrar o a juntar en esta nueva colección y después digamos ahí me armo el repertorio pero después tengo que ver también de qué manera juntarlos combinarlos en una nueva totalidad donde ya entran variables o cuestiones que tienen que ver con la cantidad de elementos que logré reunir el tipo de sustaposición en que los voy a poner qué tipo de vecindades hay entre ellos finalmente con todas estas operaciones de todo el material disponible la idea es que uno puede armar un nuevo orden o un nuevo objeto que a alguien se le pasó inadvertido o un nuevo problema porque el problema también se construye no es que uno va caminando por la ciudad y se choca con los problemas puede pasar eso pero también pasa que a partir de elementos dispersos y aparentemente inconexos uno detecta que hay un problema cuando los los junta de una determinada manera o sea sí es una forma de trabajar muy muy creativa pero que tiene sus propias reglas sí yo creo que en eso es es importante lo que decís porque también difiere mucho respecto de cómo uno percibe la complejidad del objeto o sea y me parece que en eso los ejemplos fueron bastante claros o sea frente a frente a problemas que pueden ser muy complejos uno puede optar por elegir solamente cierta clase de materiales como el trabajo de Mata Clark que es como elegir solo cierto tipo de fenómenos muy particulares y tratar de que esos fenómenos muy particulares se vuelvan elocuentes de problemas más generales como si fuera el problema de la organización de la ciudad el sentido del uso del suelo o lo que sea en ese sentido pero me parece por ejemplo que lo que es interesante de ese trabajo de Mata Clark es que si bien la colección es muy acotada el tipo de material que emplea para describir esa colección es bastante complejo en el sentido que trata de rastrear cómo dar cuenta de ese fenómeno tan extraño con medidas con fotografías con problemas legales sobre todo con además un uso del lenguaje siempre es muy interesante en el trabajo de Mata Clark el uso de las palabras y este juego de palabras que señalaba Agustín entre el concepto de real estate que es el modo en el que en Estados Unidos muy especialmente se llama a la especulación inmobiliaria digamos o sea el desarrollo sobre la explotación del suelo y lo que él de alguna manera contrapone a ese a ese estado real el estado falso ¿no? como el fake estate como diciendo bueno qué sé yo o sea esto que parece estar razonado como si se tratara de un ejercicio de especulación inmobiliaria se vuelve elocuente o significativo porque justamente no hay manera de que se vuelva productivo ¿no? como hubiera sido lindo ver de que que hubieran hecho con esos terrenos después ¿no? pero digo ese problema de tomar una cosa muy acotada ¿no? y catalogar solamente la misma clase de cosas o como muchas de las otras compilaciones sobre un material relativamente conocido producir como más bien una compilación de muchas clases diferentes de cosas ¿no? como si fuera el problema de la costa ¿no? como compilarla porque de hecho justo en la en las colecciones que mostraba Martín no aparecían algunas de las de las láminas de Atlas donde donde hay textos también ¿no? porque hay momentos donde aparecen literalmente no solo fotografías postales dibujos sino también textos es decir hay una clase de heterogeneidad del material para justamente dar cuenta de de este comportamiento cultural del paisaje y no tan exclusivamente visual fijado por un tipo de punto de vista ¿no? que se vuelve muy productivo justamente por su heterogeneidad yo creo que que hay muchas oportunidades para el trabajo de los estudiantes porque realmente está muy abierto el ejercicio a volverse más más depurado más como obsesivamente selectivo o más inclusivo y navegar un poco el problema de la asociación y me parece que incluso es interesante lo que mostraba Luis Mila al final en el trabajo de Oriati que que por momentos parece admitida incluso una asociación no tan explicativa ¿no? una asociación que es más visual más más afectiva ¿no? como a lo que voy es que me parece que hay una oportunidad para trabajar sin que necesariamente esté muy claro a dónde me lleve el trabajo me parece que uno puede bueno esto por ahí vale la pena José Luis que digas algo más en ese sentido hay algo en el procedimiento de investigación del trabajo justamente ¿no? como en general de la relación entre hipótesis e investigación en el trabajo de los investigadores donde justamente a veces es muy importante como definir un buen método para poner en relación las cosas aunque no se sepa qué es lo que va a salir de esa relación ¿no? Claro finalmente la hipótesis y el método que utilices después te va a dar algún resultado esperable o por ahí inesperado el ejemplo de las bibliotecas es súper interesante también el primero que presentaron uno de los primeros criterios que se conoce para organizar las bibliotecas que fue el de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos pero hace ya más de 200 años era por el tamaño de los libros entonces no era temático no era era por el tamaño de ahí se fue de ahí donde viene la costumbre de anotar en las fichas bibliográficas el formato del libro el centímetro que tiene de ancho porque porque eso era un dato importante para el bibliotecario para saber dónde iba ubicado y también para el que buscaba porque lo tenía que buscar por tamaño obviamente el tamaño era el criterio de clasificación pero después esa ficha de tamaño iba asociada con el título del libro el autor etcétera si esa misma biblioteca uno la organiza por autores te da otra posibilidad de recorrerla y de encontrar y de relacionar la información otro criterio supongamos estrictamente por fechas por cronología entonces van a aparecer mezclados autores pero todos autores contemporáneos y otro criterio que finalmente el que se sigue utilizando hoy en día que es parecido al de a Big Warburg es un criterio temático o sea se ha clasificado empezó con la clasificación de Dewey y después se transformó en una norma internacional que es la clasificación decimal universal para la bibliotecología que es ordenar todo el conocimiento humano en diez clases generales y después ir haciendo siempre subdivisiones decimales entonces por ejemplo qué sé yo el número uno es para la filosofía que es la madre de las ciencias el número dos ahora no me acuerdo qué es el número trece es la ciencia exacta y natural el número cuatro son las así el cinco la biología etcétera etcétera y dentro de eso van entrando todas las otras categorías hoy en día todavía se sigue usando ese sistema para las bibliotecas y pasa que uno normalmente va a buscar por un tema entonces justamente encuentra en el lugar físico donde está el libro que fue a buscar por un tema determinado una relación con otros libros que tratan del mismo tema esa forma de organizar durante mucho tiempo quedó a criterio del bibliotecario o sea cada libro que entraba en la biblioteca el bibliotecario tenía que ojear y decidir a qué tema trataba ese libro entonces le ponía la nomenclatura porque esto finalmente termina siendo un código para el libro que es un código numérico y eso indica en qué lugar de la biblioteca va pero a partir de no hace mucho ahora unas decenas de años los libros ya se clasifican en la fuente de origen o sea es la editorial quien hace ese trabajo y ese número ya viene impreso en el libro con lo cual en cualquier biblioteca del mundo del libro va a estar exactamente en el mismo lugar y exactamente en relación con los mismos libros en la medida que esos libros se repitan en distintas bibliotecas o sea ver cómo evolucionó el criterio de clasificar los libros y cómo fue cambiando seguramente esto no va a ser lo último es súper interesante porque eso permite hacer investigaciones distintas y así como con los libros con cualquier tipo de objeto ¿no? es interesante eso es que cuanto más general se vuelve la lógica clasificatoria más necesario es reclasificar ¿no? porque si no justamente la productividad del conocimiento por ejemplo de los libros quedaría fundamentalmente definida por el tema definido por la editorial que se supone que es el que ese libro tiene pero de repente uno necesita ese libro por cualquier otro sentido temático si hay algo en lo que somos expertos los arquitectos es en usar impropiamente las fuentes digamos ¿no? como y nos ponemos a ver qué sé yo el libro de ideología para ver el problema de la proporción de no sé qué cosa jamás nos encontraríamos si no tuviéramos algún método un poco más oblicuo para volver a a leer la relación temática de las cosas ¿no? bueno la ciudad es un fenómeno que también es me parece que para ustedes ahora aparece este desafío que bueno está bien lo voy a ordenar temáticamente temáticamente ¿qué quiere decir? temáticamente que por programa porque si el edificio es una fábrica o una casita es así que tengo que juntar las fotos qué sé yo bueno claro de todo cuando las ciencias estaban muy compartimentadas ¿no? en el siglo XIX el principio del siglo XX esto era relativamente funcional pero hoy en día cuando hay mucha interdisciplina y un libro puede tratar de física y de filosofía y de qué sé yo de diez cosas al mismo tiempo es muy difícil encasillarlo y así como dice un libro bueno eso justamente pasa en la ciudad sí bueno volviendo un poco a los textos y lo que decíamos al principio de la clase sobre la bibliografía nos pasa bastante que mucha de la bibliografía que les estamos proponiendo estaría en áreas bastante distintas de la biblioteca porque uno podría decir que Foucault es filósofo y que Heterotopía es un texto que corresponde a la filosofía y Corbós es un tipo difícil de clasificar se supone que es un historiador de arte y el territorio como para el sexto correspondería con la historia del arte y Banham es un historiador de la arquitectura y entonces Los Ángeles tendrían que ir a parar a otro lugar ¿no? y así siguiendo digo probablemente cada uno estaría en una biblioteca diferente y lo que tienen de interesante para nosotros es ponerlos en el mismo estante porque lo que es importante es en todo caso cómo modelan una categoría que da la oportunidad de pensar la forma de la ciudad a partir de alguna figura ¿no? me parece que bueno que va a ser un ejercicio muy muy interesante de hacer este trabajo práctico en ese sentido no solo por el tipo de trabajo que podemos hacer con las imágenes y por eso un poco hemos insistido mucho sobre eso en la clase teórica que encuadró el ejercicio sino también por el tipo de trabajo que vamos a hacer en el modo de poner en relación la información es lo que hemos tratado de reforzar un poco con la clase de hoy como decía bien Agus o Juan no me acuerdo quién lo dijo vamos a vamos a subir todas las presentaciones para que las puedan ver bien y puedan recorrer esas fuentes en las medidas que les sean productivas pero además ustedes pueden hacer sus propios ejercicios de navegación sobre la categoría de Atlas y recordar todos aquellos Atlas que los hayan hecho felices en algún momento de la vida que seguro alguno hay siempre uno encontró alguno que sirvió para entender algo yo quería patear un poco el tablero y ponerse a la mesa otro como una faceta que está un poco detrás de todo este trabajo que todos los Atlas todas estas colecciones estos camites de curiosidades surgen en un momento como de revolución industrial de colonialismo total de buques del triángulo del comercio que hacían Europa África América Europa África América y o sea hace poco leí un un texto que hablaba de en realidad o sea los grandes coleccionistas británicos de los que los museos están todas las fuentes de información lo que mostraba Juan esos catálogos de animales en cajones embalsamados todas las plantas del universo todo eso viene como o sea eso sucedió por el comercio de esclavos porque en Inglaterra hacían llevaban armas a África de África llevaban esclavos a América y de América llevaban materia prima a Europa y esa triangulación hacía que los coleccionistas tuviesen como encargados que solían ser los médicos científicos dentro de los buques navíos de la colonia de los navíos británicos que cuando llegaban a cualquier continente tenían como una red también de gente que iban y les traían les traían espécimes les traían cosas y ellos entonces también me imagino todas esas cosas viajando todo a través del mundo con toda como esta faceta detrás como todos estos museos del mundo se constituyeron por esta atrocidad total que era la trata de personas y mismo como todo el contrabando que también eso habilitaba contrabando de especies introducción o sea mismo estaba leyendo como cuando traían a los negros los negros los ponían ahí en retiro a hacer una cuarentena para que no enfermen a los demás y estaba el problema de que como estaban en retiro el viento norte iba a traer la peste de los negros se iba a contagiar a otra ciudad y mientras los ingleses que no tenían la posibilidad de bajar al territorio español porque había problemas entre los imperios tenían gente entrenada que iba y conseguía semillas plantas animales etcétera y se la traían y ellos se lo llevaban las mayores colecciones de este tipo de cosas están está hecho por gente que ni siquiera viajó que tenía como está vinculada a esta red de trata internacional y es como es bastante como espeluznante y por otro lado están presentadas como de una forma como muy naif como muy ingenua muy neutra como hay el conocimiento del mundo que está sobre la mesa para que todos nosotros nos nos nutramos de la categorización y la clasificación y esta cuestión de la ciencia moderna de todo catalogarlo y como muy muy como casi neutral y sin como y sin verse de ese lado como esto empieza a ser ahora con estas lecturas más descolonizadoras de nuestro pasado pero es como me parece interesante poner eso sobre la mesa más que nada para entender cómo las cosas no son neutras esto como bueno no da lo mismo poner una cosa a la otra o mismo esto como lo que hacía Mata Clark o sea había algo ahí que estaba como poniendo el dedo en la llaga estaba como en una acción como muy de comprar terrenos muy pequeños sin sentido algo entre irónico y a su vez como un poco de denuncia y me parece que es interesante también poner eso sobre la mesa y entender como que la información que utilizamos de dónde viene quién la pone sobre la mesa de dónde sale esto también de las fuentes que insistimos y de dónde sale esa red también por eso también la noticia que estaba puesta sobre la mesa como para introducir este otro plano un poco más controversial sobre que las cosas que pasan en la ciudad no son no son un fetiche sino que son como se dirimen problemas reales que está como en cierta forma verlos y visibilizarlos Sí, sí absolutamente me parece que no casualmente ah mejor dicho vale la pena explicar que de todos los materiales que les hemos propuesto a los estudiantes el único material obligatorio digamos era la noticia justamente por eso ¿no? porque lo que lo que de alguna manera convoca al ejercicio es a a desnaturalizar la visión de la ciudad y justamente no verla tanto como un como un museo de objetos encantadores sino como un problema ¿no? como algo en lo que en lo que hay que generar alguna interpretación porque hay hay cosas que arreglar ¿no? Sí, bueno obviamente todo lo que dice Martín es muy pertinente creo que acá tenemos un caso digo porque es fácil decir eso de los ingleses pero no hace falta ir tan lejos digo el Museo de Ciencias Naturales de La Plata expuso aborígenes vivos como objetos de museo adentro del museo uno de ellos obviamente se terminó suicidando es un caso realmente famoso para todos los que trabajan actualmente en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata pero pero bueno forma parte de un concepto de relación entre sujeto y naturaleza que obviamente está llamado a ser comprendido de otra manera como está llamado a ser comprendido de otra manera la relación entre los sujetos y la historia ¿no? como no casualmente me parece en ese sentido lo de lo de Juan fue muy muy ilustrativo porque el arte contemporáneo está seriamente atravesado sobre el problema de cómo entender la función del archivo o la función del atlas ¿no? digo quizá uno de los artistas más importantes del momento como es Gerard Richter tiene todo su trabajo basado en la producción de un atlas ¿no? también como quiero decir de los artistas más importantes de lo que sería la tradición todavía del arte pictórico de lo que queda de la plástica vivito y coleando me parece que es para cualquiera que le interese la pintura acceder al sitio web si es que todavía están dando que espero que sí de Gerard Richter es formidable ver esa conciencia del problema de cómo traer a la orden del día al atlas en el trabajo de un artista contemporáneo sí también es como porque nosotros esta visión que es casi como medio como vista desde afuera desde nuestras computadoras tiene como como esa condición como de alejado de esa distancia ¿no? por eso también me parece que surge esta consigna viene bastante de la mano de esta distancia de la imposibilidad de poner el cuerpo en el territorio y de tener esa experiencia más de de verlo de otra forma también en el territorio en el lugar la información de algo que está ahí pero no podemos acceder entonces ¿de qué forma podemos acceder? bueno como estas construcciones estos paneles estas como organizaciones de de imágenes de lo que sea de todas formas me parece que es una oportunidad muy interesante ¿no? como era interesante la oportunidad de ir a la ciudad digo de salir de casa y transitarla y experimentar qué quiere decir para cada uno recorrer el área de trabajo me parece que este tipo de ejercicio justamente nos nos expone más directamente a la a una visión un poco menos naturalizada de la ciudad ¿no? y un poco un poco más atravesada por esta por esta condición más cultural de la ciudad de construcción histórica de 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 que está hecha no sólo de lo que percibimos como como una presencia física sino también de discursos de modos de interpretar esos discursos de representaciones ¿no? y y todo esto nos interesa mucho ¿no? de alguna manera esta asignatura tiene la oportunidad de de actualizar lo más reflexivamente posible la función de la representación en nuestro trabajo así que hay mucho laburo para hacer de hecho son prácticamente las nueve con lo cual quizá es un buen momento si ningún estudiante quiere intervenir o algún otro docente quiera decir algo de de ir acercándonos al trabajo en las comisiones ¿quieren comentar algo? Luzmila, Mariano, Juan Agustín, Pope ¿algún estudiante? Bueno, vamos a las comisiones entonces ¿les parece bien? Bueno muy bien seguimos por ahí hasta luego bueno chau 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 chau